Puede ser que en 30 o 40 años este lugar aquí, este vinyero, se vuelve demasiado caliente, demasiado caliente para el Merlot. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo podemos hacer en los próximos años, es mover el Merlot lentamente a la área de la montaña. ¿Por qué? Porque con la altitud, tenemos climáticos calientes. Tenemos que luchar contra el cambio climático, tenemos que tratar de persuadir a la gente a cambiar, pero en el otro lado, nosotros, en la viticultura, vamos a adaptar.